Noticias muy importantes, ahorita tenemos más de un millón de dólares disponibles para todas las personas que estén hablando ahorita y todos van a calificar, todo lo que necesitamos que traer es que Juan, un talón de cheque y las ganas, escucharon muy bien así que véngase con su talón de cheque y unas ganas y se va a llevar su carro de sus sueños, así que hablen ya. Amigos, la vida es muy corta, pero muy corta, por eso se necesita un carro rápido, furioso, como este es 2016 Subaru STI, solamente tiene que llamar el número de la pantalla y preguntar por su amigo Tom Juan. Hola amigos, soy Yesenia de Stevens Creek Chrysler Jeep and Dodge y aquí les presento un 2015 Nissan Versa, muy bueno en gas, muy económico, bonito, bueno y barato, así es que llame y pregunte por mi Yesenia. Todos de verano, yo y Stevens Creek Chrysler Jeep and Dodge te vamos a traer las ofertas super calientísimas, por ejemplo, tenemos este 2013 Dodge Challenger, super equipado, color rojo, con sus líneas negras, combinación super caliente, por un precio tan bajito, solo $23.995. ¿Y qué es lo que tiene que hacer para llevárselo? Habla al número de la pantalla, preguntar por mi Val y no nomás eso, si se trae su talón de cheque, se lo va a llevar super facilísimo, no nomás eso, si tiene problemas con su crédito, que tiene mal crédito, buen crédito, el problema que sea, aquí nosotros sí le vamos a poder ayudar, así que véngase para acá porque las ofertas están super calientes y solamente lo estamos esperando a usted, así que véngase ya. Hola amigos, aquí tenemos una 2015 Toyota Tacoma con un precio muy especial, todo lo que tiene que hacer es hablar el número de la pantalla y preguntar por mi Yesenia. ¿Qué tal amigos? Los saluda Don Juan y Stephens Creek, Chrysler Jeep and Dodge, y mucha gente me ha preguntado por un carro económico, lujoso, con estilo, y aquí lo tengo, un 2012 Nissan Altima, por tan solo $15.995, lléveselo ya. ¿Listo para la playa? Pues vámonos, aquí tengo una 2014 Toyota Tacoma que está lista, especialmente para usted, está super equipada, tiene sus rines negros, levantada, con color oscuro, para las vacaciones, así que véngase ya y se la quiera llevar super facilísimo, todo lo que tiene que hacer es hablar el número de la pantalla, preguntar por mi Val, yo lo voy a ayudar y cuando llegue aquí, pregunte por su equipo que habla español, sí, que hable su idioma, así que hable ya y pregunte por mi Val y se la va a llevar. Un 2015 Chevrolet Silverado, precio especial, llamen ahora. Un 2014 Fiat 500E, por tan solo $17.900. Un 2014 Mazda Tres, por tan solo $396 al mes. Un 2014 Chevrolet Silverado, llamen para el precio especial. En Stephens Creek, Chrysler Jeep Dodge, nuestros precios están calientes. ¡Woo! Los voy a ayudar en su idioma. Amigos, solamente aquí en Stephens Creek, Chrysler Jeep and Dodge de San José, como usted puede ver, tenemos la mejor y gran selección de camionetas. Tenemos muy buenos especiales con cero de enganche y buen financiamiento. No se preocupe de su crédito, si ha tenido bancarrota, tiene un vehículo que los pagos están muy altos, llama ahorita el número de pantalla o sino vengan a visitarnos aquí en Stephens Creek, Chrysler Jeep and Dodge en San José. Póngase listo para este verano porque yo, Val, aquí en Stephens Creek, Chrysler Jeep and Dodge, le voy a ayudar con muchísima variedad de vehículos de todo tipo que usted quiera, deportivos con muchísima fuerza. Mira, tenemos una selección grandísima de Challenges de todo color, de todo tipo de rines y todo lo que tiene que hacer es hablar. Número en la pantalla y pregúnte por mí, Val, yo le voy a ayudar. ¿Qué tal amigos? Los saludo a Don Juan en Stephens Creek, Chrysler Jeep and Dodge. Y aquí estoy enfrente de un 2013 Dodge and Run Girl. Si usted le gusta tomar viajes largos, este es el vehículo perfecto para que estar cómoda y llegar a tiempo en el lugar donde ustedes quieren llegar. Así es que nomás llame el número de pantalla y pregúnte por su amigo Don Juan. Hola amigos, Yesenia y Val aquí en Stephens Creek, Chrysler Jeep Dodge. Val, ¿qué tenemos aquí? Pues mira, aquí tenemos un vehículo muy especial. Para toda la gente que le gusta ir de cacería, tenemos un 2012 Jeep Wrangler que ya viene con su winch. Así, si está atorado así, si anda de cacería por cualquier razón, puede salir donde sea. Aquí no hay ningún problema. Está también levantado. Especialmente si mira un renado que está muy lejos y no lo alcanza y con ese Jeep Wrangler sí lo va a alcanzar. Y todo lo que tiene que hacer, si lo quiere llevar, pregúnte aquí por Yesenia o si no por mi Val y aquí le vamos a ayudar. ¿Qué tal amigos? Saludos a Don Juan en Stephens Creek, Chrysler Jeep and Dodge. Y aquí estamos celebrando el verano con los precios más bajos en la área de la bahía. Y aquí estoy enfrente de un 2014 Dodge Dodge, un carro económico rápido por tan solo $13,900. Es increíble. Por eso tienen que llamar al número en la pantalla, pero llamen ya. Usted lo sigue pidiendo y nosotros se lo seguimos trayendo. Con esa selección súper grandísima para todo este año, no nomás eso. Usted lo pidió, aquí lo tenemos, lo más difícil para encontrar, ni siquiera la misma afuera lo puede encontrar. Y aquí lo tenemos, un 2014 Mustang Roush que se lo puede llevar tan fácil. ¿Y cómo se lo va a llevar? Es hablando al número de la pantalla, preguntar por mí, Val. Y en cuanto llegue aquí, pregunte por mi equipo que habla español. Así lo podemos atender en su idioma y se lo va a llevar súper facilísimo. Así que hable ya. Estamos localizados aquí enfrente de Stephens Creek, Chrysler Jeep Dodge. Y le estamos invitando para que vengan acá en persona para que nosotros le podemos ayudar. Don Juan, ¿dónde estamos localizados exactamente? Sobre Stephens Creek Boulevard en San José. Los mejores caros, los mejores precios en Stephens Creek Chrysler Jeep Dodge. Un 2014 Jeep Grand Cherokee por tan solo $419 al mes. 2013 Ford Explorer por tan solo $385 al mes. Un 2011 Buick Uncay por tan solo $304 al mes. 2014 Ram 1500 por tan solo $453 al mes. 2014 Dodge Charger por tan solo $248 al mes. Pregunta muy importante. Escuchó muy bien. Si usted está haciendo pagos en un vehículo que no le gusta y sus pagos son muy altos, tráigaselo aquí. Nosotros le vamos a dar un cambio y le vamos a dar un vehículo más nuevo o si no nuevo. Y le vamos a dar para bajar los pagos y esté más contento y se lleva a su cara de sus sueños. Así que hable el número de la pantalla y pregunte por mí, Val, y hable ya. Y la favorita de todos, el 2015 Ram 1500. Llamen ahora. Aquí tenemos un 2009 Toyota Venta por solamente $329 al mes. Un 2013 Chrysler 200 por un pago de... $194 al mes. ¡Woo! Un 2013 Dodge Avenger por tan solo $239 al mes. Llamen ya. Solamente aquí en Stephens Creek Chrysler Jeep Dodge. Llamen ahora. Santa Rosa, San Francisco, Auckland. Todos vienen a Stephens Creek Chrysler Jeep Dodge Ram de San José. Aquí encontrarás un gran inventario de vehículos compactos, deportivos, SUVs y camionetas para el trabajo y la familia. Lo calificamos con un comprobante de domicilio, cualquier identificación, su talón de cheque y si le pagan al contado no hay problema. Aquí le ofrecemos servicio al cliente en su idioma, con humildad y excelencia. Llame o visítenos. Localizados en el 4100 Stephens Creek Boulevard en la ciudad de San José. Si se tiene todo este año trabajando súper duro y quiere mostrar que tiene buen trabajo, pues aquí yo, Val, le voy a dar para que venga y se dé su lujo con este 2014 BMW con paquetes súper especiales y se lo puede llevar tan fácil. Todo lo que tiene que hacer es hablar al número de la pantalla, preguntar por mi, Val, y cuando llegue aquí a Stephens Creek Chrysler Jeep Dodge, pregunte por el equipo que habla español. Así lo vamos a atender en su idioma. Así que hable ya. 2012 Wrangler, listo para llevarse a la sierra para regar sus plantitas. Llame ahorita y pregunte por Yesenia. ¿Qué tal amigos? Los saluda Don Juan en Stephens Creek Chrysler Jeep Dodge. Y aquí pueden contar con una grande selección de SUVs de los mejores. Aquí estoy enfrente de un Jeep Grand Cherokee. Este vehículo lo puede llevar en la nieve, en las montañas, en la arena, en el desierto, en la playa, donde usted quiere. Y más, se pueden tomar sus propios selfies como yo. Así es, amigos. Llame el número de la pantalla y pregunte por su amigo Don Juan. Si se la están haciendo muy difícil en todos los otros dealers, pues aquí en Stephens Creek Chrysler Jeep Dodge tenemos lo que se está buscando. Miren lo que trae un camionetón aquí, hasta con los bumpers pintados. Es una camioneta 1500 que es súper deportiva. Y está equipada desde el ST, así que si quiere venir por allá, hable el número de la pantalla, pregunte por mí, Val, y yo le voy a ayudar. Y todo lo que tiene que hacer, recuerde, en cuanto llegue aquí, pregunte por el equipo que habla español y aquí la vamos a entender en su idioma. La vida es corta, por eso se ocupa algo rápido como este 2016 Subaru STI. ¡Lléveselo ya! Aquí es Stephen Street Chrysler Jeep y Dodge. Tenemos una selección grandísima de todo tipo de camionetas. Tenemos 1500, 2500, 3500. Como esta, tenemos esta ST con cuatro puertas deportivas, hasta con los bumpers pintados, también rines pintados, que está toda igualita, así como las está buscando. Se la puede llevar tan fácil. Todo lo que tiene que hacer es hablar el número de la pantalla, preguntar por mí, Val. Yo le voy a ayudar especialmente a usted. Y todo lo que tiene que hacer es, recuerde, en cuanto llegue aquí, pregunte por alguien que habla español y la vamos a atender en su idioma. Llame ya. Un 2010, Lincoln Navigator, por tan solo, 315 al mes. Un 2012, Chrysler 300C, por tan solo, 358 al mes. ¡Woo! Un 2014, Dodge Wrangler, por tan solo, 429 al mes. Un 2012, Jeep Wrangler, por tan solo, 341 al mes. Y pregunta por dos. ¡Woo! ¿Qué tal amigos? Los saludo con Juan aquí en Stephen's Creek, Chrysler, Jeep and Dodge. Y los precios están tan calientes aquí. Y aquí tenemos Bell y Yesenia ayudándonos a contestar todas sus preguntas en esta línea de ayuda. Y estamos aquí para ayudar a toda la gente que quiere intercambiar su cabello, mejorar su crédito. Aquí estamos para ayudarles a ustedes. Estamos aquí para ayudarles. En verdad, ayudarles. Yo sé que han ido a muchos lugares y tal vez le dicen que sí, que sí se puede y no lo pueden hacer. Pero aquí sí se puede, en Stephen's Creek, Chrysler, Jeep and Dodge. ¡Woo! Miren lo que tenemos aquí. Sí, súper deportivo aquí. Un 2015 GS Lexus. Lo que se está buscando, aquí lo tenemos. Y es súper fácil para que se lo lleve. Escucharon muy bien. Súper fácil y sisísimo para que se lo lleve. Todo lo que tiene que hacer es traerse su talón de cheque y se lo puede llevar. No nomás eso. Si está enfadado de hacer pagos muy altos en lo que usted tiene ahorita, trágalo para acá, puse un entrecambio y se puede llevar hasta aquí con un pago súper bajito. Así que recuerde, todo lo que tiene que hacer es hablar al número de la pantalla, preguntar por mí y Val. Y recuerde, en el momento que llegue aquí, pregunte por alguien que habla español y le vamos a poder atender en su idioma. Y tenemos un programa muy especial para usted. Así que hable ya. 2015 Toyota Tacoma con un precio muy especial. Llévesela ya. Y continuamos con las ofertas. Este verano con ese 2011 Nissan Tay, que se la puede llevar con un precio súper bajito. ¿Qué tal, amigos? Los saluda Don Juan aquí en Stevens Creek Chrysler Jeep and Dodge. Y aquí estoy enfrente de un 2015 Lexus Hatchback Híbrido. Así, si usted quiere ahorrar gas, este es el vehículo para usted. Solamente tiene que preguntar por su amigo Don Juan. Si está buscando algo de abajo de energía, aquí lo tenemos. Tenemos un 2015 Nissan Leaf que se lo puede llevar con un pago tan bajo. Y todo lo que tiene que hacer para que se lo lleve para salvar energía, pregunte por mí, Val, y yo lo voy a ayudar aquí. Recuerde, en el momento que usted llegue aquí, pregunte por alguien que habla español y le vamos a poder atender en su idioma. Así que hable ya. 2015 Nissan Versa. Bonito, bueno y barato. Solamente $13,995. Si busca algo para apantallar, pues aquí Val, yo lo voy a dar aquí en Stevens Creek Chrysler Jeep and Dodge con una caminatona así como esta. Aquí esta es una 2008 F-150 Pro X, que se la puede llevar con un precio tan bajo. No nomás eso, viene levantada con sus rines cromados, sus estribos, asientos de piel. Y para que se la lleve, recuerde, todo lo que tiene que hacer es hablar el número de la pantalla, preguntar por mí, Val, y en el momento que se llegue aquí, pregunte por alguien que habla español y la vamos a poder atender en su idioma. Así que hable ya. Un 2013 Dodge Rango de 7 pasajeros. Pregunta por su amigo Val Juan. Así que no le cambien de canal, porque las ofertas siguen después de esta pausa. Santa Rosa, San Francisco, Oakland. Todos vienen a Stevens Creek Chrysler Jeep Dodge Ram de San José. Aquí encontrarás un gran inventario de vehículos compactos, deportivos, SUVs y camionetas para el trabajo y la familia. Lo calificamos con un comprobante de domicilio, cualquier identificación, su talón de cheque, y si le pagan al contado, no hay problema. Aquí le ofrecemos servicio al cliente en su idioma, con humildad y excelencia. Llame o visítenos. Localizados en el 4100 Stevens Creek Boulevard, en la ciudad de San José. Noticias muy importantes. Ahorita tenemos más de un millón de dólares disponibles para todas las personas que estén hablando ahorita, y todos van a calificar. Todo lo que necesitamos que traer es, ¿qué Juan? Un talón de cheque y las ganas. Escucharon muy bien. Así que véngase con su talón de cheque y unas ganas y se va a llevar su carro de sus sueños. Así que hablen ya. Amigos, la vida es muy cómoda. Pero muy corta, pero muy corta. Por eso se necesita un carro rápido, furioso, como este es 2016 Subaru STI. Solamente tiene que llamar el número de la pantalla y preguntar por su amigo Tom Juan. Hola amigos, soy Yesenia de Stevens Creek Chrysler Jeep and Dodge y aquí les presento un 2015 Nissan Versa, muy bueno en gas, muy económico, bonito, bueno y barato. Así que llame y pregúntame por mi Yesenia. Todos de verano, yo y Steven's Creek Chrysler Jeep and Dodge te vamos a traer las ofertas súper calientísimas. Por ejemplo, tenemos este 2013 Dodge Challenger, súper equipado, color rojo, construcciones negras, combinación súper caliente por un precio tan bajito. Solo $23,995. ¿Y qué es lo que tiene que hacer para llevárselo? Habla al número de la pantalla, preguntar por mi Val y no nomás eso. Si se trae su talón de cheque, se lo va a llevar súper facilísimo. No nomás eso. Si tiene problemas con su crédito, que tiene mal crédito, buen crédito, el problema que sea, aquí nosotros sí le vamos a poder ayudar. Así que véngase para acá porque las ofertas están súper calientes y solamente lo estamos esperando a usted. Así que véngase ya. Hola amigos, aquí tenemos una 2015 Toyota Tacoma con un precio muy especial. Todo lo que tiene que hacer es hablar el número de la pantalla y preguntar por mi Yesenia. ¿Qué tal amigos? Con los saludos Don Juan y Stephen's Creek, Chrysler, Jeep and Dodge. Y mucha gente me ha preguntado por un carro económico, lujoso, con estilo. Y aquí lo tengo, un 2012 Nissan Altima por tan solo $15,995. ¡Lléveselo ya! ¿Listo para la playa? Pues vámonos. Aquí tengo una 2014 Toyota Tacoma que está lista especialmente para usted. Está súper equipada, tiene sus rines negros, levantada, con color oscuro para las vacaciones. Así que véngase ya y se la quiere llevar súper facilísimo. Todo lo que tiene que hacer es hablar el número de la pantalla, preguntar por mi Val. Yo lo voy a ayudar y cuando llegue aquí, pregunte por su equipo que habla español. Sí, que hable su idioma. Así que hable ya y pregunte por mi Val y se la va a llevar. Un 2015 Chevrolet Silverado, precio especial, llámen ahora. Un 2014 FIBA 500 y por tan solo $17,900. Un 2014 FIBA 500 y por tan solo $396 al mes. Un 2014 Chevrolet Silverado, llámen para el precio especial. En Stevens Creek Chrysler Jeep Dodge, nuestros precios están... Calientes. Amigos, solamente aquí en Stevens Creek Chrysler Jeep and Dodge de San José. Como usted puede ver, tenemos la mejor y gran selección de camionetas. Tenemos muy buenos especiales con cero de enganche y buen financiamiento. No se preocupe de su crédito, si ha tenido bancarrota, tiene un vehículo que los pavos están muy altos. Llame ahorita al número de pantalla o sino vengan a visitarnos aquí en Stevens Creek Chrysler Jeep and Dodge en San José. Póngase listo para este verano porque yo, Val, aquí en Stevens Creek Chrysler Jeep and Dodge, le voy a ayudar con muchísima variedad de vehículos de todo tipo que usted quiera, deportivos, con muchísima fuerza. Mira, tenemos una selección grandísima de Challenges de todo color, de todo tipo de rines. Y todo lo que tiene que hacer es hablar, número en la pantalla y pregúnte por mí, Val. Yo le voy a ayudar. ¿Qué tal amigos? Soy Val, Juan y Stevens Creek Chrysler Jeep and Dodge. Y aquí estamos celebrando el verano con los precios más bajos en la área de la bahía. Y aquí estoy enfrente de un 2014 Dodge Star. Un carro económico rápido por tan solo $13,900. Increíble. Por eso tienen que llamar al número de pantalla, pero llamen ya. Usted lo sigue pidiendo y nosotros se lo seguimos trayendo. Con esa selección súper grandísima para todo este año, no nomás eso. Usted lo pidió, aquí lo tenemos, lo más difícil para encontrar, ni siquiera la misma afuera lo puede encontrar. Y aquí lo tenemos, un 2014 Mustang Roush, que se lo puede llevar tan fácil. ¿Y cómo se lo va a llevar? Está hablando el número de la pantalla, preguntar por mí, Val. Y en cuanto llegue aquí, pregunte por mi equipo que habla español, así lo podemos atender en su idioma. Y se lo va a llevar súper facilísimo. Así que hable ya. Estamos localizados aquí enfrente de Stevens Creek Chrysler Jeep Dodge. Y le estamos invitando para que vengan acá en persona, para que nosotros le podemos ayudar. Don Juan, ¿dónde estamos localizados exactamente? Sobre Stevens Creek Boulevard en San José. Los mejores caros, los mejores precios en Stevens Creek Chrysler Jeep Dodge. Un 2014 Jeep Grand Cherokee, por tan solo $419 al mes. 2013 Ford Explorer, por tan solo $385 al mes. Un 2011 Buick Uncay, por tan solo $304 al mes. ¡Woo! 2014 Ram, $1500 por tan solo $453 al mes. 2014 Dodge Charger, por tan solo $248 al mes. 2014 Ram, $1500 por tan solo $2500 por tan solo $50,000. Pregunta muy importante. Escuchó muy bien. Si usted está haciendo pagos en un vehículo que no le gusta y sus pagos son muy altos, tráigaselo aquí. Nosotros le vamos a dar un cambio y le vamos a dar un vehículo más nuevo o si no nuevo y le vamos a dar para bajar los pagos y esté más contento y se lleva a su cara de sus sueños. Así que hable el número de la pantalla y pregunte por mí, Val, y hable ya. Y la favorita de todos, el 2015 Ram, $1500. ¡Llamen ahora! Aquí tenemos un 2009 Toyota Venta, por solamente $329 al mes. Un 2013 Chrysler, $200 por un pago de... ¡$194 al mes! ¡Woo! Un 2013 Dodge Avenger, por tan solo $239 al mes. ¡Llamen ya! Solamente aquí en Stevens Creek Chrysler Jeep Dodge. ¡Llamen ahora! ¡Llamen ahora! Si usted tiene todo este año trabajando súper duro y quiere mostrar que tiene buen trabajo, pues aquí yo, Val, le voy a dar para que venga y se dé su lujo con este 2014 BMW con paquetes súper especiales y se lo puede llevar tan fácil. Todo lo que tiene que hacer es hablar al número de la pantalla, preguntar por mí, Val, y cuando llegue aquí a Stevens Creek Chrysler Jeep Dodge, pregunte por el equipo que habla español. Así lo vamos a atender en su idioma, así que hable ya. ¡2012 Wrangler! ¡Listo para llevárselo a la sierra para regar sus plantitas! ¡Llame ahorita y pregunte por Yesenia! ¿Qué tal, amigos? Los saluda a Don Juan y a Stevens Creek Chrysler Jeep Dodge. Y aquí pueden contar con una grande selección de SUVs de los mejores. Aquí estoy enfrente de un Jeep Grand Cherokee. Este vehículo lo puede llevar en la nieve, en las montañas, en la arena, el desierto, en la playa, donde usted quiere. Y más, se pueden tomar sus propios selfies como yo. Así es, amigos. Llamen a la pantalla y pregunte por su amigo Don Juan. Si se la están haciendo muy difícil en todos los otros dealers, pues aquí en Stevens Creek Chrysler Jeep Dodge, tenemos lo que se está buscando. Miren lo que trae un camionetón aquí, hasta con los bumpers pintados. Es una camioneta 1500 que es súper deportiva. Y está equipada de Celeste, así que si quiere venir por allá, hable el número de la pantalla, pregunte por mí, Val, y yo lo voy a ayudar. Y todo lo que tiene que hacer, recuerde, en cuanto llegue aquí, pregunte por el equipo que habla español y aquí la vamos a entender en su idioma. La vida es corta, por eso se ocupa algo rápido como este 2016 Subaru STI. ¡Lléveselo ya! ¿Qué tal, amigos? Los saludo con Juan aquí en Stevens Creek Chrysler Jeep and Dodge. Y los precios están tan calientes aquí. Y aquí tenemos a Val y a Yesenia ayudándonos a contestar todas sus preguntas en esta línea de ayuda. Y estamos aquí para ayudar a toda la gente que quiere entrecambiar su cabello, mejorar su crédito. Aquí estamos para ayudarles a ustedes. Estamos aquí para, en verdad, ayudarles. Yo sé que han ido a muchos lugares y tal vez le dicen que sí, que sí se puede y no lo pueden hacer, pero aquí sí se puede. En Stevens Creek Chrysler Jeep and Dodge. Miren lo que tenemos aquí, súper deportivo aquí, un 2015 GS Lexus. Lo que se está buscando, aquí lo tenemos y es súper fácil para que se lo lleve. Escucharon muy bien, súper fácil y sisísimo para que se lo lleve. Todo lo que tiene que hacer es traerse su talón de cheque y se lo puede llevar. No nomás eso. Si está enfadado de hacer pagos muy altos en lo que usted tiene ahorita, trágalo para acá, pásalo en un entrecambio y se puede llevar hasta aquí con un pago súper bajito. Así que recuerde, todo lo que tiene que hacer es hablar al número de la pantalla, preguntar por mi, Val. Y recuerde, en el momento que llegue aquí, pregunte por alguien que habla español. Y le vamos a poder atender en su idioma y tenemos un programa muy especial para usted. Así que hable ya. ¿Qué tal, amigos? Los saludo con Juan aquí en Stevens Creek Chrysler Jeep and Dodge. Y aquí estoy enfrente de un 2015 Lexus Hatchback Híbrido. Así, si usted quiere ahorrar gas, este es el vehículo para usted. Solamente tiene que preguntar por su amigo, Dr. Juan. ¡Woo! Si busca algo para apantallar, pues aquí, Val, yo lo voy a dar aquí en Stevens Creek Chrysler Jeep and Dodge con una caminatona así como esta aquí. Esta es una 2008 F-150 Pro X que se la puede llevar con un precio tan bajo. No nomás eso, viene levantada con sus rines cromados, sus estribos, asientos de piel. Y para que se la lleve, recuerde, todo lo que tiene que hacer es hablar al número de la pantalla, preguntar por mi, Val. Y al momento que usted llegue aquí, pregunte por alguien que habla español y la vamos a poder atender en su idioma. Así que hable ya. Un 2013 Dodge Range de 7 pasajeros. Pregunte por su amigo, Val Juan. Y recuerde, pregunte por el equipo latino. Aquí en Stevens Creek Chrysler Jeep and Dodge de San José.